Buenos días, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa. Recuerden, hacemos una pregunta por intervención. Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, Mister? Muy buenas tardes. Mañana en la primera de las tres finales que le quedan en este Campeonato Nacional de Liga se enfrentan al Granada, un equipo que se ha ganado título de equipo revelación tanto en España como en Europa. ¿Qué tiene que hacer su equipo para conseguir mañana los tres puntos? Gracias. Bueno, lo primero estoy de acuerdo contigo en el sentido que el Granada ha hecho una temporada fenomenal. Yo creo que es un equipo muy bueno, con un entrenador que está siendo fenomenal con su equipo. Y estoy de acuerdo. Entonces, por eso que mañana es otra dificultad para nosotros. Pero sabemos, de todas formas, cada partido que jugamos sabemos que tenemos que hacer un partido top, a 100% y de minuto uno hasta el final tenemos que competir porque el rival siempre es ahí y quieren también jugar bien contra nosotros. Entonces, bueno, mañana otro partido para intentar sumar los tres puntos. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, ¿qué tal? Hola. El otro día dijo Simeone que lo más importante en este tramo final de Liga es el factor mental. ¿Cómo está el Real Madrid mentalmente? Y si piensa como el Cholo, que la cabeza, la mentalidad va a ser determinante para la consecución del título. Gracias. Bueno, faltan tres partidos y nosotros nos vamos a concentrar primero en el partido mañana y jugar como lo estamos haciendo, como queremos. Los jugadores lo que quieren es jugar bien al fútbol y es lo que vamos a intentar mañana hacer. Competir, intentar hacer todo para ganar el partido. Eso sí, para nosotros es lo que nos importa. José Luis Sánchez, La Sexta. Buenas tardes, míster. Hola. Quería preguntarle si con otro tipo de decisiones arbitrales su equipo iría líder. No, al final, ¿sabes? Cada uno hace su trabajo, ¿sabes? Yo no voy a hablar más de estas cosas. Cada uno está ahí para hacer su trabajo. Yo confío en el fútbol. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. El árbitro es suyo. Cada uno es suyo. Y ya está. Sin hablar, sin entrar. Porque cada vez que voy a decir otra vez una cosa, bueno, vamos a montar un lío para nada. Porque al final quedan tres partidos y lo que nosotros tenemos que hacer es concentrar en nuestro trabajo que esto sí lo podemos controlar nosotros. Álvaro Montero, Mediaset. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Quedan tres partidos, pero usted está trabajando ya en el futuro. Me explico. ¿Tiene decidido qué fichajes quiere, altas y bajas la pretemporada, o no piensa en el futuro en el Real Madrid? No, para nada. Únicamente los tres partidos. Andrés Rubio, Televisión Española. Hola, buenos días. Faltan tres jornadas de liga y en las dos últimas puede que las gradas dejen de estar vacías. ¿Cuál es la postura de Zinedine Zidane sobre la posible vuelta del público a los estadios? Bueno, yo creo que se va a decidir cuando hoy o mañana, ¿no? Creo. Bueno, a la espera de saber si va a haber público en las dos últimas partidas. Y ya está. Yo no voy a cambiar nada. Si están, mejor para el fútbol, mejor para la gente, porque vean... Estamos como volver a la normalidad. Es lo que queremos todos. Fernando Burgos, Onda Cero. ¿Qué tal, Zinedine? Muy buenas. Hola. El otro día dijo Simeone que él no ve los partidos de los rivales porque se pone muy nervioso. No sé si usted vio ayer al Barça, si hoy va a ver al Atleti, y si también se pone tan nervioso, los graba y cuando sabe el resultado los ve después. No, no. Yo veo los partidos, sí puedo. Pero normalmente, como estoy en casa a la noche, entonces veo los partidos. Y nada, porque me gusta el fútbol, ¿eh? Solo... Miguel Ángel Díaz, Cope. Hola, míster. Buenas tardes. Hola. Quedan tres jornadas para que se sepa todo. Ha sido un año largo, con muchas dificultades, en los que hasta Londres su equipo, por ejemplo, estuvo 19 partidos sin perder. ¿Le parecería injusto que si al final no se gana la Liga se pueda calificar como mala esta temporada? ¿Podría ser una buena temporada para usted, pase lo que pase, en estas últimas tres jornadas? Bueno, nosotros lo vamos a intentar, ¿sabes? Pase lo que pase, y es verdad que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Son tres partidos, pero lo que te puede decir nosotros es lo que lo vamos a dar todo, ¿sabes? Todo en el campo para intentar ganar esta Liga. Eso sí. Y el resto lo veremos al final. Javier Herráez, Cadena Cero. Hola, ¿qué tal, míster? Hola. Buenos días. Ya me imagino que se ha pasado el enfado del otro día. Del partido frente al Sevilla. Sin entrar en polémica, ¿usted cree que cuando acabe esta temporada sería bueno que la gente, los estamentos del fútbol, todos, se juntaran para buscar una unificación de criterio? Bueno, nosotros, yo no voy a entrar en las polémicas. Lo que digo es que las cosas tienen que estar claras para todos, ¿sabes? Entonces, el VAR, de todas formas, siempre va a ayudar. Siempre es algo para mejorar el fútbol, seguramente. Lo han hecho para eso y eso no es lo que digo. Se tienen que aclarar las cosas de las jugadas, de las jugadas en concreto, solo eso. Entonces, si tú me preguntas eso, se tiene que sentar la gente del fútbol para hablar de eso y decir, bueno, va a ser así para todos siempre, yo creo que sí. Y cada uno para decir la misma cosa, ¿sabes? Marca, Juan Ignacio García Ochoa. Hola, Zinedine, buenos días. Hola. Le quería preguntarle, está llamando a muchos canteranos, y ahora para el Castilla también es un tramo muy importante que se está jugando el ascenso en segunda división. Quería saber cómo es la comunicación con Raúl, si le pregunta, ¿cómo es esa interacción entre usted y el capitán y el entrenador del Castilla? Bueno, nosotros siempre es importante, como tú dices, el primer equipo, pero es importante el Castilla. Yo creo que también se está jugando mucho, pero como siempre, yo creo que si nosotros necesitamos jugadores, bueno, siempre vamos a tirar del equipo del segundo equipo, y yo creo que es bueno para todos, y ya está. Pero bien, de todas formas, nosotros nos llevamos bien y estamos en comunicación total para hacer las cosas. De Arribas, Jorge Castro. Hola, míster. Hola. Buenos días. Yo quería preguntarle, usted siempre tiene el discurso de que su decisión de seguir o no a final de temporada va partido a partido, pero es cierto que estamos llegando al final, quedan tres partidos, y yo quería saber si usted ya ha tomado una decisión, o si lo que va a ocurrir en estos tres partidos va a influir en lo que usted decide a final de temporada. Gracias. Bueno, entonces como tu pregunta es un poco lista y yo te voy a decir lo mismo, lo siento, pero son tres partidos y pienso únicamente en estas cosas. Últimas dos preguntas. Sergio Girante, gol. Hola, míster. Buenas tardes. Hola, buenas. Esta temporada Vinicius ha sido importante en muchos partidos, ha sido titular contra equipos como el Chelsea, como el Liverpool, en el Clásico también. Yo quiero saber si le cabrea que se hable de que Vinicius puede ser moneda de cambio, puede entrar en un traspaso para que llegue Kylian Mbappé el año que viene al Madrid. No, porque aquí no es solo lo de Vinicius. Hay muchas cosas, se habla de muchas cosas aquí. Entonces, es el Real Madrid. Sabemos que, bueno, le gusta a la gente hablar de traspaso, de cambios, de esto. Pero al final, bueno, no es el momento de todas formas de hablar de eso. El momento son los tres partidos. Y yo creo que los jugadores piensan únicamente a eso. Y eso a mí... Estoy contento porque al final es lo más importante para nosotros. Pero cuando yo veo a mis jugadores pensar únicamente, con todo lo que está diciendo, únicamente a los tres partidos, eso para mí es una alegría. Última pregunta en francés, ¿le parecía en Antoine Simón? Bonjour. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a intentar no ser tan listo como dijo. Pero cuando se enojó, tenía razón de enojar, pero dijo que quería trabajar en paz, que quería hacer su trabajo y que después se hubiera subido las consecuencias. Entonces, piensa que si no, al final no se gana la liga. Será una derrota personal y piensa quién podrá venir después. Pues, todo pues, si le podemos ganar la liga, cómo podemos perderla, no ganarla. Lo más importante es darlo todo en cada partido y cómo actuamos en la cancha. Y eso lo hemos hecho. Hicimos gran partidos, hemos tenido buenas actuaciones. Y la temporada es muy longa. Entonces, sí, el Real Madrid tiene que tener una temporada buena y no tener una temporada que es hecha de momentos buenos y momentos malos. Eso lo intentamos cada año. Pero no voy a decir que hay una mala temporada. Porque una mala temporada es solo cuando no lo das todo en la cancha. Pero si pensamos al año 2017, cuando ganamos la liga y fue una temporada fenomenal, la ganamos en el último partido. Y hubiéramos podido perderla con ese último partido. Entonces, depende de detalles. Se puede ganar y se puede perder la liga. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es darlo todo. Si lo das todo, después es la vida. No se puede controlar todo. Lo más importante es poder controlar lo que haces tú. Y después, pase lo que pase. Eso no importa. Nuestro trabajo, sí lo podemos controlar, el equipo. Y eso es lo que va a hacer el Real Madrid-Paren en los tres partidos que quedan. Tres finales, ir a muerte y a seguir trabajando. Yo creo que el mensaje está clarísimo. Le han podido hacer muchísimas preguntas de fuera, de otros temas. Y él ha sido muy conciso. Están pendientes de los tres partidos. El equipo está muy serio. Y yo creo que están, vamos, concentradísimos. El mensaje, como digo, clarísimo. Van a ir a...